siguen pasando hola como estan yo soy Nat y este es mi canal el dia de hoy les tengo un video muy interesante como ven aqui abajito en el titulo estuve una semana comiendo comida vegana y la calidad del video es bajar a diferencia de los otros videos porque todo esto es a manera de vlog entonces esta siendo grabado con la camara de mi teléfono a continuacion les voy a mostrar como fue toda mi semana en el video de hoy como ven es un vlog y si me veo estoy en la iglesia a ver a la **** les comento que ahorita es empezando este video que es la semana vegana ahorita estoy viajando para Quito y vamos a ver que tal con las energías y todo eso ahorita empezamos el viaje empezamos la semana vegetariana no vegana vegana hicimos un pan de plátano todavía hay para mostrarlo quedo super gracioso este es el resultado un poquito quemado que tal quedo osea el sabor estaba rico solo que se quemo un poquito un poquito no mas ahorita vamos a hacer un tipo de ensalada de quinoa estamos esperando a que se haga la quinoa le vamos a poner tomate pimiento albahaca no tenemos y vamos a ver que tal sale ahorita estoy tomando una aguita de piña y vamos a ver que tal esta semana vegano ni vegetariano nada de eso osea vegetariano por lo vegetal y el atún y el atún vamos a ver el platillito para comer esto quinoa con atún y vegetales con nuestra lista y lo que vamos a comprar a ver pues el mercado ahora si a comer mmm no se comento que hoy fue mi primer día comiendo pura comida vegana en la mañana estuve super bien en la tarde super bien pero ya tipo 5 de la tarde me empezó a dar demasiada hambre y traté de que se me vaya el hambre con frutas secas pero les juro que tenía todavía hambre y tomaba agua y seguía teniendo hambre y luego cuando ya estaba de camino para mi casa decidí comerme porque eso fue tipo 7 de la noche decidí comerme una mandarina porque osea no me sentía como que satisfecha ahora en la casa y en casa comí lo mismo que comí en la tarde que fue la ensalada de quinoa y bueno ahorita le estoy tomando un tecito ehh primer día comentarios en la noche muy triste no se como hacen los veganos osea comer chifles patacones pega full pero no se no es que extraño la carne porque la carne en si no me gusta pero por ejemplo a mi me encantan los embutidos me encanta el atún aunque no como mucho la verdad el atún si lo como bastante lo mas triste es que quería comer queso y no puedo comer queso va a ser una semana sin ti queso ni yogur ahora lo gracioso es que fuimos a hacer mercado como vieron en el clip anterior tal vez no me acuerdo pero para lo que yo se gastar normalmente estuvo bastante barato aunque no era mas de lo que esperaba pero menos de lo que llevaba no se si me explico osea en total lleve osea de todo lo que me dieron que fueron 60$ lleve los 60$ y gasté en total como unos 30$ y osea compre casi todo lo unico que me falta es la leche de almendras que aun no la compro y me falta comprar pan de trigo un pan de trigo que tiene que decir en algún lado que es completamente vegano porque sino no puedo comer pan y bueno este es el resumen del primer día vamos a ver como nos va con los siguientes días si ven esta cara super deprimida es que también tengo problemas con mi matriculación de mi ultima materia estoy preocupadisima por eso y eso es lo que también me he tenido con mal genia como estan? hoy es el segundo día de mi día vegano asi que decidí hacerme una ensaladita de frutas ya que ya hice mercado como les comenté aunque todavía me falta la leche de almendras y el pan integral va el pan de trigo creo que era bueno me falta ese pan pero en si en fin lo que hice hoy día fue una rica ensalada de fruta super fresca la verdad es que no me aguanté y ya estaba comiendo un poquito ya les voy a mostrar que es lo que hice como ven este es mi desayuno pique una naranja a ver naranja toronja piña que vi aquí en la casa y manzana esta es la porción que voy a comer y como estoy en un clima frio obviamente me hice un té este es un té de manzanita con canela para calentar un poquito el cuerpo y la verdad esta riquisimo en serio en serio muy bueno lo vale osea yo creo que la fruta es la mejor es la mejor del mundo sabe bien son dulces son ácidas son de todo y bueno esto es para el desayuno vamos a ver que vamos a almorzar hoy en este momento estamos haciendo el almuerzo voy a picar un tomate acá tenemos picando mango mango y pepino mango y pepino vamos a hacer una ensalada de pepino a ver que tal nos sale y vamos a hacer la ensaladita aquí esta tiene que tiene aguacate avocado mango mango pepino cebolla tomate onion tomato limón limón sal 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 y sal de ajito esta buena con sal con sal sobró quinoa esta super bueno ni siquiera la has probado no si probé la ensalada esta riquisima eso amarillo que ven ahí es el mango ya esta deli come la vegana a ver esta delicioso vamos a tomarlo con un tecito de té verde ahorita vamos a ver que vamos a cenar pero ya me hice el desayuno para mañana es un pudín que tiene cúrcuma tiene canela tiene miel de maple y chía aquí esta todo y vamos a ver mañana que tal sale si no ya busco otra cosa para desayunar ah y también leche de almendras que ya fue a comprar hoy día al fin fue a comprar la leche de almendras al fin tengo resuelto mi problema con los registros así que hoy noche creo que merezco un emparedado de ay ay como se llama esto pepino me voy a hacer un emparedado de pepino lo siento por estas leyes asquerosas uy están horribles lo siento ya me hice mi sanduchito de pepino aquí está aunque no es la gran cosa este es un pan mmm mmm un pas eladi pan libanés que decía que estaba hecho de trigo no conseguí pan de trigo pero este decía que estaba hecho de trigo de levadura no tenía leche no tenía huevos así que cuenta como pan vegano para mí aquí está mi rico sánduche ya le pegué una mordillita y bueno creo que me lo voy a acabar aunque no lo logro cerrar la verdad creo que partí demasiado pepino tiene aguacate pepino alfalfa lechuga ahí está mi tecito y bueno vamos a pegar una mordillita mmm 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 está como no me gusta mucho el vinagre de manzana pero lo puedo tolerar hoy es mi tercer día y aquí tengo mi desayuno aquí está miren tienen esta consistencia todavía ni lo hablo mmm huele a canelita miren como está miren está súper durito aquí hay chía hay cúrcuma canela miel de maple agua leche de almendras vamos a ver qué tal o si no me toca buscar otro desayuno la verdad la cúrcuma me tiene como que mmm mmm cerado mmm mmm sabe a pura canela lo puedo tolerar esta es la famosa leche dorada esta es la famosa leche dorada supuestamente todo esto es bueno así que vamos a desayunarlo bueno amigos les tengo que admitir que me moría de hambre y por ahí tenía un snack que son chifles mmm tin chifles estoy comiendo con salsa de tomate y el pudin no fue suficiente así que eso pasó ahorita estoy comiendo esto mmm de aquí he de almorzar tipo mmm mmm una y media dos de la tarde hoy día quiero quedarme en la casa tengo flojera ya estoy viendo novelas bueno estoy viendo netflix estoy viendo Jane la virgen y bueno eso es todo por ahora mmm adivinen quién está con un rico almuerzo esa soy yo este es mi tercer día y me hizo lo mismo que me hice ayer para cenar aquí está mi rico almuerzo solo que esta vez lo hice algo diferente ya no le puse este vinagre de manzana porque no me agrada nada me hice un pequeño guacamole molí la mitad de un aguacate le puse limón le puse sal tomate también me hice una pequeña un pequeño cortido de cebolla con tomate tengo mucho pepino por comer y mis sándwiches así que va a ser un buen almuerzo y de tomar me hice una rica infusión mmm luego de más de dos horas de espera al fin tengo mi comida aquí tengo estas papitas de camote mmm y me hice un aderezo que todavía lo siento un poquito dulce que es este de aquí aquí tiene cilantro garbanzo este estúpido garbanzo se ha demorado millón millón también tiene limón tiene que más tiene mmm vinagre de manzana paprika, sal ajo molido y ya no recuerdo que más está un poquito dulce no esperaba que sea tan dulce pero no está malo eso sí, no está para nada malo las papas quedaron demasiado ricas y los estoy acompañando con un tecito ajá y eso es la cena de hoy buenos días hoy es mi cuarto día hoy día voy a desayunar esto de aquí una mandarina mora azul y este pudín de chía que preparé el día de ayer vamos a ver qué tal me quedó y ahorita me estoy haciendo un tecito para poder comer pues supuestamente me acordé que antes de desayunar tienes que tomarte un vasito de agua y después tienes que tomarte otro vasito de agua así que aquí está mi vasito terminamos y ahorita sí a comer mmm ya está mi tecito jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj cacao, no chocolate, el cacao más chocolate hoy día voy a ver si me encuentro con una amiga es que como con lo que después la marcha hay rumos de marcha y no se mezcló bien pero bueno, no está mal tengo por acá troco miren este no está tan cremoso miren, aquí está más bonito este está mejor mezclado miren, aquí está súper espeso es que yo me pasé les comento que me olvidé de hoy día grabarles mi almuerzo hoy día me hice un rollito de acelga tenía adentro pimiento tenía aguacate tenía pepino y zanahoria le puse un poquito de limón le puse sal y bueno, estuvo muy rico me comí tres rollitos y ya y ese fue mi almuerzo espero no morirme de hambre más tarde y voy a tomar ahorita un vasito de agua y me voy directamente para el quicentro que me voy a encontrar con una amiga así que los veo después vamos rápido no sé qué chicas pasaron dale parece que nos vamos a chicar como esa chica de ese día no, no, no Diego, si estás viendo Diego, si estás viendo esto recuerda cuando la chica se mojó ay, ese estuvo rico pasar por aquí ahorita nos encontramos en Juan Valdés yo tomando manchay y en el solar como siempre tomando manchay en leche de almendra sigo cumpliendo mi reto vegano y con unas papitas y yo engordando porque o sea, definitivamente hoy día fue todo un fail porque ni siquiera grabé el almuerzo ni tampoco grabé la merienda pero lo que comí ay, miren, me salió un granito lo que comí fueron unas papitas fritadas con salsa de tomate o sea, era una salchipapa pero hashtag vegana no puedo comer ay, tengo ganas de embutido amo el embutido pero bueno tengo que sobrevivir ya me faltan este es mi cuarto día vamos, mañana el quinto día al fin o sea, ya me faltan tres días y ahorita me estoy tomando un tecito y con eso ya acabamos el día hoy es mi quinto día con mi alimentación vegana déjenme comentarles que hoy día comí un pudín de chía el que me sobró que tenía con matcha y definitivamente desayunar pudín de chía no es lo mío me hace dar mucha hambre porque soy así ahorita voy a ver qué voy a comer porque ya casi ya son las 12 del día así que me muero de hambre y voy a ver qué como hoy día después del desayuno fail porque otra vez me moría de hambre me hice esto de aquí que es un ceviche de coliflor es comida cruda y vegana creo yo pero como yo no puedo vivir con comida cruda y vegana creo no sé no he probado me tengo esto poquito de chicles así que vamos a comer o sea es como una ensalada de encurtido de cebolla y tomate pero con coliflor cruda no son malos adivinen quién está cenando lo mismo que en el almuerzo sí lo sé es que me dio ganitas lo merezco sigue siendo vegano bueno no tengo más que decir el día miércoles recién voy a empezar clases aún estoy con la idea de hacerme el cambio de look todavía no he empezado así que no sé cómo me vaya cómo me vaya a ir y eso es todo por ahora y mañana les contaré mi sexto día al fin me faltan ya dos días estoy muy contenta en serio quiero comida extraño mucho la comida o sea implementarlo esto de vez en cuando sí me agrada pero la idea de comer esto todos los días de mi vida no me tiene tan contenta de repente sí comer sí sí eso sí me agrada por ejemplo amé esa ensalada de mango bueno eso les contaré ya al final ¿saben? hoy es mi sexto día y voy a desayunar este licuado de aquí que tiene morazul tiene fresa tiene guineo y le puse una ramita de apio hoy esto de cogerlo con una mano esto es difícil déjenme cogerlo mejor esto va a ser mi maravilloso desayuno y bueno pues les comento que anoche me dio anoche me dio asientos alias me fui y entonces lo que hice fue tomar una guita de canela con manzanilla y con menta y le puse canela no, a ver bicarbonato le puse y ese fue como que hizo que me parara ahorita voy a desayunar esto no se ve mal con el apio ¿saben? aunque tengo miedo porque está helado y no me gusta tomar las cosas heladas por eso también me hice un agüito caliente bueno se está haciendo por eso el ruido por ahí puedes bajar te estoy grabando un poquito si me mato yo es tu culpa a ver ya dime algo aún no me muero y bajé en la cuesta gracias Pablo eso te iba a decir tienes que agradecer ahorita me encuentro acá en el CCI vamos a almorzar esto frutita y esto de acá que es un rollo que en vez de pollo tiene champiñones tiene choclo lechuga tomate y nada más y eso es lo que voy a almorzar ahorita estoy con un amigo él puede ser subredido y ya acá nos fuimos a andar en bicicleta y ahorita estamos descansando me siento un poquito mal de la garganta pero bueno estamos bien y bueno ya se acabó el día ahorita estoy cenando me hice esta avenita le puse azúcar de coco para darle un poquito de sabor leche de almendras también le puse canela para darle sabor y un poquito de esencia de vainilla no está mal sabe bien y bueno esto es mi cena también con mi chifle lo que me sobró de ayer hasta es gorda y bueno bueno hoy finalmente es mi séptimo día y para mi desayuno voy a comer estas toronjitas porque estoy que me muero de hambre y mis pancakes pues fallaron fallé súper horrible pero bueno estoy esperando a que se haga eso de ahí ese de barajuste porque estoy que me muero de hambre así que decidí comerme una toronja hasta esperar que eso se medio haga y ese es mi desayuno por hoy mi séptimo día miren me salió una mega espinilla se supone que estaba comiendo sano siempre salgo con cara asquerosa bueno hoy día voy a comer esto de aquí una ensalada la ensalada de mango me faltó limón y ya no quiero salir a comprar lo voy a comer con un poco de pan con pan libanés y ese va a ser mi almuerzo de hoy hubieron diferentes o sea todo fue muy distinto cada día cada día por ejemplo el primer día sí me dio como alguito de hambre y habían días que sí la comida me quedaba súper bien y otros días como no tanto por ejemplo la ensalada de quinoa no me agradó mucho todo esto todas las recetas todas absolutamente todas las recetas fueron sacadas del canal de Rawvana que es una chica que come comida vegana y crudivegana para los que no saben qué es la comida vegana la comida vegana es todo lo que tiene que ver de las plantas directamente del suelo de la tierra no tienes que comer nada que tenga que ver con producto animal entre esos está el huevo está la leche está el queso también está la miel de abeja ya que todo esto tiene descendencia animal entonces todos los productos que vas a consumir son plantas ahora descubrí que hay diferentes productos por ejemplo yo no sabía que iba a encontrarme con un azúcar de coco por ejemplo tampoco sabía que existía un pan que es de trigo que no tiene ni leche ni huevo y para mí eso era algo completamente nuevo también tengo que comentar que había comida que no pensaba que saliera tan bueno el sándwich de pepino a mí me encantó lo único malo es que yo sí extrañaba el queso demasiado porque me encanta el queso también extrañaba un poco el pollo pero ya como que te acostumbras es como algo diferente el problema es que cuando tú sales con amigos tú dices como que diablos un helado porque el helado tiene algunos los helados de crema tienen leche cualquier cosa es muy difícil ser vegano demasiado complicado para ser vegano tienes que tener una resistencia muy 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 heavy o sea en particular yo creo que sí lo aplicaría pero no para comerlo todos los días porque no creo resistirlo porque sí yo extrañaba la comida la comida que como normalmente pero lo bueno de esto es que mi digestión mejoró muchísimo lo malo de esto es que un día como fue un cambio muy drástico de comida me dieron asientos esperaba que no me salieran granos pero si me salieron igual me salieron granos pero no me puedo coger sí eso fue mi resultado en conclusión lo aplicaría de vez en cuando en mi alimentación pero definitivamente yo creo que ser muy vegana es muy complicado tal vez un tiempo después sea un mes de comida vegana ustedes que dicen díganmelo abajito en la cajita de comentarios si ustedes han hecho algo parecido o similar por favor díganmelo abajito en la cajita de comentarios aquí les voy a dejar mis redes sociales por si quieren seguirme y ver todas las historias locas que subo y bueno sin nada más que decirles me despido bye lo siento estoy con mucha gripe y